Ahí está, ahora sí. Nos encontramos en vivo aquí, a través de acá de esta onda del Facebook, acá de Tucumán. Y andamos, nos encontramos en la semana de la Feria de la Ciudad Stockton, en este... Ay, mi amor, hola, mi compadre Angel. Y estamos a domingo, domingo, este es, cuatro. A ver, déjame checar en el teléfono. Es cuatro, cuatro de septiembre del año 2011. Nos encontramos en la semana de la Feria de la Ciudad Stockton y tenemos aquí a mi compadre, Daniel Ortiz. Daniel, quiero que me digas, ¿cuál fue la última vez que de este? ¿Que de este? Anoche, anoche. Con la de esta. Con la de esta, anoche con la de esta. Machine el de este, con la de esta. Sí, amor, ahí está. Voy con mi compadre, Daniel Ortiz, quiero que me canten vivo y acapella la canción de... Guarache, allá detrás, me canten. Pero aquí, aquí traigo en tapaderas, en tapadero number one. Ahí está, ahí está, ahí está. A la mano, a la mano. Tapadero number one de puro Chihuahua. Almanche con chihuahua, aquí está. A la de esta, ven, a la de esta. La de esta, ven, a la papadera, a la de esta imperónea. Ospeccantele. egoaname,성이. Gal clerce, galce. Almanche con chihuahua. De tres piquetes, y un sombrero para pequeño, en el hombro mula de agua, machete en funda de cuero, de sol a sol trabajado Sembrando cuchas en el cerro Ahí está, ahí está, no vamos a que sean un camón, ¿eh? Bueno, hermanos, acá estamos con mi amiga Daisy por acá, tenemos un pinche fríasito de su vida ¿Está más sin el peor o no? ¿Ustedes son las cizandanas? Estamos en esta ocasión esperando, esperando a... Ya, los caminos para la casa, ¿no? Ahí está, yo lo sé, para que sigan a mi compa Daniel Ortiz ahí en el Facebook Para toda la raza también en el YouTube estamos acompañando Ahí está, ahí está Daniel Ortiz U, pegado con la Z Ahí está, ahí está, en el Facebook Esos son de las favoritas, que se vayan a la verga Vamos a gritar No, no, no ... No vamos a guitar No, 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 yo digo la de aquí, no Ah, yaa de México No, la de México No, la de México No, la de México, eso está ya Bueno, pues, te saluda, thank you Seguimos con la bujana, no pares esta noche ¡Vámonos!